¡Ay, diablos! A ver... ¿Qué hay por aquí? Esta habitación está bastante oscura, tengo muchísimo miedo. No sé con qué. ¡Ay, diablos! A ver, voy a llevar la videocasetera. ¡Ay, esto sí que me ocasiona muchísimo terror! Quiero ver videos. A ver... Ahí está el letrero del Chucky. Y aquí hay muchas cabezas del Chucky colgando. ¿Qué es esto? Está bien raro. Muy bien, aquí hay un Chucky electrocutándose. ¡Ay, no! Está vomitando ese Chucky. ¡Qué asqueroso, Chucky! Le voy a poner unos golpes. ¡Oh, ya tengo mi cafetería de Hello Kitty! ¡Ahí viene Kitty! ¡Ya la tengo trabajando para mí! A ver, ¿qué hay aquí? ¡Ay, el barco de Hello Kitty! ¿Pero cómo lo manejo? No tengo la menor idea. Muy bien, tengo que entrar en esta habitación. A ver, ¡golpéala! ¡Ay, ahí vienen los... ¡Ahí viene! ¡Ahí vienen los tres de... ¡Intensamente! ¡Ay, no! ¡Ahí viene por mí! ¡Es... 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 ¡Es ansiedad! ¡Felicidad! ¡Y creo que esa cosa es envidia! ¡Ay, tengo que correr! ¡No, sí! ¡Ah! ¡A ver! ¡La bazooka Kurumi! ¡Tómala! ¡La cachetada de Kurumi! ¡Ven para acá! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, debo de tener cuidado con esas bolas que me aplastan! ¡Son como bolas de lava! ¡Ay, bueno, ahí viene, viene, viene! ¡Tengo que esquivarla! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ahora tengo que subir! ¡Tengo que seguir subiendo! ¡Demonios! ¡A ver, voy a tocar el botón! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Sí, llego! ¡Sí! ¡Ay, ya me caí! ¡No, no, no, no! ¡Tengo que tocar el botón y correr! ¡Ay! ¡Ahí viene al Sonic mutante este hocico apestoso! ¡Ahí viene al Sonic dientes sucios!